Paula Patton comenzó a trabajar como ayudante de producción hasta que su físico imponente le abrió las puertas de la interpretación. Entérate de cuáles son las mejores películas de esta espectacular actriz. Arrancamos el top 10 de Paula Patton con una de enredos amorosos. En Dos familias y una boda, Sabrina Watson y su prometido están hechos el uno para el otro, pero lamentablemente, y como sucede en la mayoría de las películas sobre bodas, sus familias complican todos los preparativos. Un millonésima vez no estoy embarazada, ¿vale? Créeme, Jason y yo estamos enamorados. El puesto número 9 es para Chugans, en la que Paula Patton interpreta la fémina protagonista amante de Denzel Washington. Borda el papel de agente de la DEA. Tu colega Stig es toda una joya. ¿Sabías que es de las fuerzas especiales? Ritmo salvaje en la historia de The Church, un local alegre situado en la Georgia de los años 30, que regentan dos amigos de la infancia. Paula Patton, que interpreta a una glamurosa estrella de la canción, aparece en The Church y el pianista se enamora de ella locamente. Vamos con el número 7. En Hits, Paula Patton comparte cartel con Will Smith, el mayor especialista en ligues de la ciudad de Nueva York. El director del último voto llamó a Paula Patton para ofrecerle un papel en la película que iba a protagonizar el mismísimo Kevin Costner. Tras esa conversación telefónica, el papel de Kate Madison fue suyo. En Jugada Perfecta, la fisioterapeuta que trata a Scott, una de las estrellas de la NBA, se enamora de él. Lo malo es que su paciente está comprometido con Morgan Alexander, a la que da vida Paula Patton, su mejor amiga de la infancia. Me encanta la zona de las esposas de los jugadores, son las tres filas más glamurosas de la cancha. Reflejos es el remake de la película surcoreana El otro lado del espejo. Paula Patton interpreta a Amy Carson, a quien comienza a aterrorizarle el comportamiento de su marido. Cuéntame qué ha pasado. Hay algo dentro de casa. Paula Patton, coprotagonista de Deja Vu, junto a Diesel Washington, película que se sitúa en el tercer puesto de la lista. En este thriller de Tony Scott, Paula demostró con creces su talento para la interpretación. En la aclamada Precious, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2009, Paula Patton interpreta a la señorita Rain, la profesora de la escuela de Harlem, que pone todo su empeño en ayudar a la joven marginal protagonista. Y en el Top Ten de Paula Patton, Protocolo Fantasma, la cuarta entrega de Misión Imposible, que recaudó 693 millones de dólares. Lo eliminamos. Sí, lo eliminamos, pero con discreción. El resumen más esperado de los Oscars 2015.